Sin él Se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Ya presiento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir Hoy no sé vivir Dime No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir Hoy no sé vivir Hoy no sé vivir Sin él Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé He Hoy sé que lo amo pero se fue Ya hay que partir ¡Hoy, no sé nonprofits! Hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que no amo pero se fue Lo dejé partir Hoy no sé vivir Dime Dime